Siente y vive todo el deporte en DirecTV HD. Cada semana, los acontecimientos más importantes del deporte mundial en alta definición. Los mejores partidos de fútbol, tenis, béisbol y baloncesto son todos los detalles que ofrece la inigualable calidad de imagen y sonido de la alta definición. Además, DirecTV HD te trae el torneo más prestigioso de fútbol, la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, que también puedes disfrutar en definición estándar en DirecTV Sports Canal 610. Consulta tu guía de programación y descubre la más completa cobertura de eventos deportivos en alta definición que ofrece el DirecTV HD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!